Gracias, Presidente. Celsin Juárez de Cilina MX. Presidente, saber sobre los acuerdos a los que llegó ayer en su reunión con los funcionarios de Estados Unidos en materia de seguridad de economía. Y si se habló de la caravana migrante que está actualmente ahí en Chiapas. Se habla de aproximadamente 8 mil migrantes. Bueno, fue muy buena la reunión con el secretario Blinken, con el secretario Mallorca, con la asesora para asuntos de seguridad del presidente Biden, la señora Elizabeth. Hablamos del tema económico, de las inversiones en México, en la frontera, ya somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos. Ellos son nuestros principales socios, y también nosotros, en términos comerciales. y cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. Se avanzó en eso. También hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración, el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos en busca de trabajo. Se informó de cómo nuestro país sigue ayudando con programas como Sembrando Vida, el programa de jóvenes construyendo el futuro y otras acciones que estamos llevando a cabo en países del Caribe y de Centroamérica. Y ellos están también haciendo lo propio, eso nos informaron y continúa el programa de dar becas de trabajo, visas temporales para trabajo mediante una solicitud se abrió un canal con ese propósito. A veces se rebasa el procedimiento que se tiene establecido han permitido el ingreso en promedio de 30 mil migrantes por mes, sin embargo son rebasados porque también pues hay muchas necesidades en los países de América Latina y del Caribe hay pobreza y la gente busca mejores condiciones de vida y de trabajo con la migración. Adicionalmente hay también un asunto político por esta temporada de elecciones en Estados Unidos y se alienta la migración, se desinforma, hay también los traficantes de personas quienes se dedican a eso y que organizan caravanas para llegar a Estados Unidos muchas veces pues no informando adecuadamente a la gente y tenemos que seguir nosotros cuidando a los migrantes, evitando que corran peligro, evitando los riesgos y todo de todo eso se habló el día de ¿Sobre fentanilo, adicciones? Casi no, casi no, fue más que nada cooperación para el desarrollo y migración fueron los temas, pero en muy buenos términos como lo expresé ayer, ahora más que nunca es indispensable una política de buena vecindad con Estados Unidos porque ya son muchos los paisanos mexicanos que viven que trabajan en Estados Unidos 40 millones también pues es muy amplia nuestra frontera más de 3 mil kilómetros de frontera hablaba yo del intercambio económico comercial somos principal socio económico comercial de Estados Unidos tiene mucho movimiento en la frontera de mercancías de personas y están llegando también nuevas inversiones a México de todo el mundo y de Estados Unidos entonces la relación con nuestros vecinos es fundamental la tenemos que cuidar y tenemos al mismo tiempo que cuidar también a los migrantes que no haya abusos secuestros que no haya accidentes en el traslado no no que no